Frank Martínez le dijo adiós al canal RCN de la noche a la mañana. Estas fueron las razones del humorista. Todo parece indicar que el comediante no pudo con las largas jornadas de trabajo, por lo que decidió hacerse a un lado en uno de los programas en los que participaba. Frank Martínez tuvo uno de los mejores años en su carrera, si es que no es mejor. Con su participación en la más reciente temporada de Masterchef Celebrity, él pudo demostrar su talento para la comedia, así como conquistar a los colombianos con su inspiradora historia de vida. Luego del final del reality de cocina y en el que resultó ganadora Carla Giraldo, el comediante se integró al matutino Buendía Colombia, que entre sus secciones contaba con una llamada a Mañanas Express, pero que sintió que no estaba entregando todo de sí. Les cuento que renuncié, dijo el colombiano. Para el montón de gente que me ha escrito casi quebraviándome que por qué no salí más en Mañana Express, pues les cuento que renuncié. Con todo el dolor del alma, porque lo disfrutaba mucho y pasaba muy bueno, pero no me quedaba tiempo, explicó Martínez. Tener tantas obligaciones llevó a que Frank Martínez se descuidara un poco físicamente. Tengo que hacer demasiadas cosas y siento que la madrugada me estaba pegando muy duro, sobre todo porque estaba viajando casi día por medio entre la gira por varias ciudades. No dormía bien ni comía bien, relató. A pesar de abandonar esta gran oportunidad, el humorista declaró que este año fue muy bueno y agradeció que RCN lo ayudara a darse a conocer en Colombia mucho más. Te deseamos lo mejor en cada uno de tus nuevos proyectos. Un fuerte abrazo para Frank Martínez, se merece cada uno de los triunfos que está consiguiendo.